Expo Mariano Roque Alonso 2019 es presentado por FAPACISA STILL CARCHER GALPÓN RURAL MARTIN MASSI MICROZULES CONTROLUNION Seguimos en vivo aquí en el ruedo central de la Expo Mariano Roque Alonso 2019 y ahora es el turno de la definición de la raza Angus. Primero se va a elegir la gran campeona Angus 2019, luego vienen los machos, todos los animales premiados, los campeones de categoría, tanto de hembras como machos están en pista, justamente para apreciar este gran trabajo que está realizando en esta tarde el jurado de la raza Humberto Osnagui. Ya estamos en compañía del presidente de la Asociación de Criadores de Angus, también estamos acá con el colega Gabriel con quien vamos a hablar un poco de lo que fue este gran trabajo que está haciendo a nivel regional la raza Angus. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy contento con todo el trabajo y el despliegue que estamos realizando en esta Expo, con el amigo Gabriel que vino de Uruguay después de toda la gira que estuvimos con la gente en el Mundial. Y bueno, contento por todo el trabajo y por la exposición de los animales. Este trabajo que viene realizando la asociación, un poco en lo que es el constante mejoramiento genético, la calidad del Angus, depende mucho de lo que es hoy en día la actualidad del Angus, para decir que cada vez tenemos mejores proyecciones en lo que es conseguir carne de calidad para nuestra ganadería, presidente. Mira, justamente eso, cada año estamos mejorando, se están trayendo nuevas líneas genéticas, estamos capacitando a nuestros técnicos, nuestro programa de carne de Angus certificada, la estamos consolidando en el quinto año y en esta Expo estamos haciendo el lanzamiento de todo lo que sea el programa de cruzamiento Angus para los planes de crianza y con el apoyo de nuestro banco regional que se ha comprometido en otorgar una línea de crédito flexible. Lo que quiero mencionar es que este fue un año bastante difícil para los criadores de la raza, con todas las inundaciones que tuvimos, pero con todo y eso, ustedes van a observar la calidad y la preparación de los animales que es muy buena. Por sobre todo se ve la templanza del productor en este tipo que, o sea, a pesar de todos los inconvenientes, tanto internos como externos, vemos que el productor apuesta y sigue trayendo lo mejor que tiene en su campo. Exactamente, mira que lo que nos pasó este año fue bastante difícil, las inundaciones fueron muy duras, pero el trabajo constante de todos los criadores a los cuales estoy muy agradecidos, estamos trayendo nuevas líneas genéticas y con el apoyo de acá de los amigos de Uruguay, también de la Argentina, estamos mejorando bastante. Gabriel, contanos un poco, vos que estás viniendo de afuera, ves un poco la evolución de la raza a nivel regional, ¿cómo ves el Angus paraguayo? No, mira, como decimos, tenemos costumbre en Uruguay, hoy vimos una pista poco, pero bueno, se puede ver el avance del Angus, ya el Angus que está aquí en pista, bueno, realmente puede llegar a competir en una pista en Palermo, sin duda, y en el Prado también, y bueno, Paraguay en diversas razas, no solamente en el Angus, por ejemplo en Criollo, ha ido, el productor ha ido, ha traído lo mejor, y bueno, y nosotros junto con los técnicos de Paraguay en el mes de marzo, en Uruguay tuvimos la oportunidad de realizar el Congreso Mundial de la Verde en Angus, en el cual junto con la señal de televisión Campo TV, yo fui el conductor de lo que fueron las pistas de las Juras, tanto como de Rústicos y de Bozal, y bueno, y realmente vimos una fiesta en el Angus, donde los técnicos Paraguay realmente fue un equipo importante, y cabe destacar esto, porque mira que fue gente de todo el mundo, pero una delegación como de 7 personas, 7 técnicos que fueron, realmente no fue, hay que comentar esto al presidente, muchas iban directivos, y no iban los técnicos, porque van mal los directivos, y Paraguay hizo hincapié, mandó gente preparada, gente técnica, y bueno, y cada uno fue y participó, y realmente hicimos un congreso que realmente salió magnífico, también hay que reconocer que los primeros 5 días recorrimos 2.200 kilómetros visitando cabañas de punta, les mostramos todo lo que teníamos, el show, la rusticidad, los números terminando en Niña, la estanzuela, en el departamento de Colonia, pudimos ver diversas maneras de criación de la verde en Angus, y bueno, y realmente Paraguay junto con Tobías y todo el equipo llevaron un video de presentación del Angus paraguayo, y realmente espectacular lo que fue este congreso. Y por sobre todo tomar un poco a Uruguay como ejemplo en la parte de producción de ganado de calidad. Sí, sin duda, es que a nosotros se nos hace fácil tener ganado de buena calidad, ¿por qué? ¿Qué pasa? Tenemos dos grandes al lado, tenemos Brasil y Argentina, cuando sale algo bueno en Argentina o Brasil, en Argentina o Brasil, en ambos países, nosotros podemos catar lo bueno, porque como somos tan chiquitos no tenemos esa variedad o esa cantidad de genetistas o cantidad de productores que tiene por ejemplo Argentina, que están todos los días llevando y probando genética y haciendo cadenas de familia, que realmente cuando sale algo bueno siempre se obtiene Uruguay, por eso tiene esa calidad de ganado, tanto como en Angus como en Jérefour. Presidente, contanos un poco las actividades que se van a ir desarrollando de la raza en esta esboa. Mira, esta noche tenemos nuestra premiación de los animales que van a ser elegidos ahora en pista, posteriormente el día viernes tenemos charlas con la gente de microzules y el lunes estamos en la parte de sanidad animal y el lunes estamos teniendo otra charla sobre todo lo que es cruzamiento para ir afianzando el programa que estamos haciendo lanzamiento esta noche para que la gente vuelva nuevamente a todos los planteles Angus. Algo muy importante que hay que destacar es el crecimiento en la faena de Angus y sus cruces, presidente. Mira, nosotros contentísimos en cuanto a todo lo que es el programa Angus, carne Angus certificada, cada año estamos aumentando, empezamos con 9 mil y ahora estamos llegando ya a 15 mil animales certificados que van afuera. Muy poco el consumo interior, pero la mayoría ya arriba. Excelente, muy bien, presidente. Lo lideramos ahora para disfrutar de esto que es una fiesta que es elegir a la gran campeona y al gran campeón de la raza Angus. A disposición, presidente. Muchísimas gracias. Ahora vamos a elegir ya a la gran campeona, así que le pido disculpas. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Así tenemos, Gabriel. Despedimos un poco también este enlace contándonos un poco de, como dijiste, una muy buena impresión te causó estos animales que están en pista hoy. Sí, sin duda. Podemos mirarla. Empezamos por la ternera, con una ternera muy correcta, realmente con un cuerpo espectacular, bien corregida a plomos, con bonos traseros. Bueno, eso es un futuro enorme. Bueno, vemos el futuro presente y, bueno, lo que es la presente con esa vaca colorada, con la ternera del pie, realmente no sintió lo que fue la aparición. Bueno, realmente, fíjate, muy bien correcta. También, en mí, en mi gusto, la prefería la colorada porque es realmente muy correcta, muy larga, con una costilla muy profunda. Tiene realmente una ure muy interesante, a pesar que está dando de mamar al ternerito, la ternerita que tiene al lado. Bueno, sin dudas, la ganadora se puede perfilar por estas dos que tenemos en la 0.88 y la 0.07, que sería donde va a estar la gran campeona en esta tarde. Sin dudas, como te decía, se perfilan entre las dos, la 0.8 y la 0.07. Y bueno, ya le vamos a estar dando el detalle técnico para lo que va a ser la gran campeona. Bueno, la 0.8, creo que es de Cabaña Sofía, si no mal lo recuerdo, realmente, bueno, salió la gran campeona en esta tarde, Fernando. Muy bien, Gabriel, así está la gran campeona, Angus 2019, es la S.O.F. Sofía Vélez, R.P. 4764, es la gran campeona de la Expo, Mariano R. Galonzo 2019, criada y expuesta por ganadera Sofía, Sociedad Anónima. Y la reservada de gran campeona es la animal de catálogo número 09, APR, R.P. 88, criado y expuesto por Ramón Rojas Vallejos. Así que estos son los animales. Y por supuesto, la hermosa ternera que tenemos en pista, que es la tercera mejor hembra, es la EMC Tranquerita, R.P. 211, criada y expuesta por Eusebio Manuel Cardoz. O sea, sí, esta es un poco las grandes premiadas de la Expo en hembras. Gabriel, le tenemos ya al jurado, don Humberto, me hay contigo. Sí, la verdad que sí, Humberto, bueno, gracias por, entre este lapso de premiaciones y al hogar con nosotros. Bueno, definimos esta gran campeona que realmente llamaba la atención desde que entró la pista. Es una muy buena vaquillona, con todas las condiciones, ya muy femenina, tiene buen largo de lomo, buenos posteriores, es buena de, tiene buen alquilamiento de costillas, es limpia de abajo, camina muy bien. Es una verdadera dama, una verdadera reina. Entonces, bueno, vamos a premiarla y esperando siempre que en el futuro vuelva, también sea productiva y fructífera su vida. La reservada era en campeona, una hembra adulta, con un ternero al pie, su segundo ternero. Hay que dar mérito a eso también, es una, y está de vuelta servida, o sea que prácticamente tres en uno. Y también tenemos que ameritar y premiar todo ese tipo de cosas. Y la ternera chica por ser el futuro, verdad, esperando que el día de mañana ella se desarrolle como tiene que desarrollarse y nos dé también buenos resultados. Bueno, la dejamos libre para dar el gran campeón. Bueno, y ahora vamos a pelear con el gran campeón. Muy bien, amigos, la palabra es de Humberto Osnagui. Fernando, bueno, seguimos con, bueno, en lo que va a ser, bueno, van a entrar el 0-12, el 0-14 y el 0-15. En mi país dice que los números de la niña bonita siempre traen suerte. Así es, Gabriel, y bueno, ahora creo que se va a realizar primero el acto de premiación. Van a recibir sus premios y ya, como había anticipado, Gabriel, vamos a tener enseguida nomás al gran campeón Angus 2019 aquí en la pista de Mariano Roca Alonso 2019. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos ya con la definición del campeonato Angus Macho. Volvemos en un instante. Invitamos a... Martín Massi Automóviles, una familia dedicada a brindarle calidad, profesionalismo y buena atención pre y post venta. Comercializamos las principales marcas de vehículos cero kilómetros y usados en capital y agentes del interior del país. Gracias al trabajo serio, ofrecemos asesoramiento a nuestros clientes, ya sea con planes de financiación, coberturas de seguro o talleres especializados. Todo orientado a garantizar la satisfacción de nuestros clientes. Martín Massi Automóviles, una marca, un camino. Tengo un socio, demasiado barretella. Nada la ataca, arropella todo lo que se le pone enfrente. Donde se va siempre, él es el que marca el camino. A simular todo lo que está a su alrededor. Steel, tu compañero, barete. Steel te acompaña día a día con equipos motorizados potentes y eficientes para lograr el trabajo perfecto. Laboratorios MicroSules presenta su nueva planta de productos biológicos Un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia Con tecnología doble emulsión La línea más completa de biológicos a su servicio MicroSules División Biológicos Prevención garantizada para el mundo Control Unión Somos un holding internacional Líder en el mercado de control de calidad, certificación y control integral de garantías Contamos con 15 años de vigencia en el mercado paraguayo Probemos un servicio de alta calidad y confiabilidad Que ayuda a cumplir con las expectativas de los clientes Control Unión ¿Qué te pareció? 2 ¡Suscríbete al canal! La semilla que indica los mejores beneficios, alta pureza, semillas uniformes e inteligentes, no rompe el tratamiento de la siembra, menor costo de la hectárea formada, ventajas para una mayor productividad, rendimiento y calidad. Distribuye Galpón Rural.